La madre monstruo ayuda a reconstruir Nueva York como mismo. Nueva York la ayudó a ella a crear su espíritu y hoy tenemos detalles de cómo Lady Gaga ayuda a las víctimas del huracán Sandy. Hola, ¿qué tal mis pequeños monstruos? La madre monstruo actualmente se encuentra, me parece que en Colombia, pero esto no la detiene de mantenerse actualizada de lo que ocurre en los Estados Unidos y mucho menos en su natal Nueva York. Ella siente un profundo amor por la ciudad que la vio nacer y que fue donde ella comenzó a desarrollarse como artista. Como ustedes ya se han dado cuenta, el huracán Sandy pegó fuerte la región de la costa oeste y se ha nombrado el huracán más grande del Atlántico. Se dice que causó más de 20 billones de dólares en daños y ha dejado a miles sin hogar y sin electricidad. Lady Gaga por ello decidió contribuir a la reconstrucción de Nueva York y la Cruz Roja Americana haciendo esta generosa donación de un millón de dólares. Mandó un tweet diciendo una carta y regalo a Nueva York y a la Cruz Roja Americana y en el enlace pues ella mandó un comunicado por medio de su red social littlemonsters.com donde ella decía hoy me comprometo con un millón de dólares a Nueva York y a la Cruz Roja Americana para los daños del huracán Sandy. Si no fuera por Nueva York, el Lower East Side, Harlem y el Bronx o Brooklyn, yo no sería la mujer o la artista que soy hoy. Nueva York es ambición implacable, la motivación para tener éxito, un lugar donde hay una búsqueda natural de la diversidad a través de la compasión. Por favor, acepten este regalo en nombre de mí misma, mis padres, Joe y Cynthia y mi hermana Natalie con la más profunda gratitud Nueva York por habernos criado. Gracias por ayudarme a construir mi espíritu, ahora voy a ayudarles a reconstruir el suyo. Sinceramente, Lady Gaga y los Germanotas. Felicitamos a la madre monstruo por lo más bello de ella, su compasión. Pero ustedes, los pequeños monstruos, asegúrense de dejar sus comentarios debajo de este video sobre este lindo regalo de parte de Lady Gaga para Nueva York. Desde Hollywood, yo soy Vivian Fabiola y paws up. Batwoman. Ah no, Batwoman no, viene siendo Catwoman. Pero bueno, el punto es que tengo mi camiseta de Batman y quiero que ustedes se suscriban oprimiendo ese botoncito. Y si quieren saber cómo cocinar unos ricos cupcakes, solo tienen que oprimir el vlog de Miriamisa. Y si quieren ver todo lo que pasé en una actividad paranormal, pues opriman el otro video y recomienden los videos con todos sus amigos. Así es que... ¡Tarararararara! ¡Tarararararaaa! ¡Vlea! ¡Vlea!